Lo que vamos a hacer ahorita es completar la gráfica de la ganancia o pérdida cuando incorporemos la prima. Esta es o esta va a ser la gráfica de ganancias o pérdidas, opción de compra, call incluyendo la prima. Como la prima se paga al principio, todo lo que tenemos que hacer es desfasar esta gráfica en todas partes, hacia abajo, una cantidad igual a la prima. Y por lo tanto, esta gráfica se va a ver de la siguiente manera. El precio de ejercicio, el precio de toma de decisión sigue siendo el mismo, 2.80. Pero hasta 2.80 vamos a perder 15 centavos. ¿Por qué perdemos 15 centavos? Porque al final la opción no vale nada y nos costó 15 centavos comprarla. A partir de este punto seguimos esta recta y por lo tanto vamos a subir y el punto de equilibrio se va a producir todos los ángulos para opciones únicos. Para opciones únicas son rectángulos isósceles. Estos triangulitos suponen que estos lados son iguales. Entonces, en este triángulo hemos bajado 15, vamos a avanzar 15 también. Este punto de equilibrio es 2.95. Y la opción continúa indefinidamente. Entonces, ¿qué cosa es este? Esta es una call comprada y tenemos aquí ganancias y pérdidas. Entonces, esto es una call que es igual a un derecho de compra. Veamos en la siguiente sección, el siguiente gráfico, un poco más de los detalles para no sobrecargar esto. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a graficar, ahora sí más grande, en el eje horizontal el tipo de cambio en sol por dólar. En el eje vertical vamos a graficar ganancias o pérdidas por unidad. Y por lo tanto, esto van a ser también soles por dólar. Y ahora simplemente vamos a trasladar esta gráfica que ya incluía la prima y vamos a agregar algunos detalles adicionales al contrato. Continuemos con lo que se llama el precio strike igual a 2.80. Entonces, esto es 2.80. Tenemos acá menos 15, que es la prima que se pagó. Tenemos el punto de equilibrio a 2.95. Recuerden que habíamos quedado que estos triángulos que se formaban con las gráficas tenían lados iguales. Entonces, bajamos 15, nos movemos 15 en esta dirección, empezamos en 2.80, terminamos en 2.95. Entonces, tenemos acá más la call. Déjenme recordarles cómo definimos la call. La call era un forward de compra más, más la cláusula que dice si me conviene. Y la fórmula, la ecuación de la call, del forward, perdón, era st menos f. Pero, si ustedes recuerdan, este forward tenía una cláusula adicional que dice si me conviene. Eso se traduce en términos matemáticos como un más acá arriba. Esto significa, denme el valor de esta diferencia, siempre y cuando sea positiva, si es negativa, es 0. Veamos. Nos hemos dado este valor a 2.80 y esto sigue siendo st, esto es exactamente st menos 2.80. Entonces, cuando st vale 2.80 esto vale 0, pero hemos gastado la prima 15 centavos. Cuando st vale 2, esto es st 2 menos 2.80 es menos 0.80. Como este significa más, lo ponemos en 0, cayó por la prima, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esta gráfica tiene dos componentes. Esto es lo que viene del flujo de caja menos la prima que es simplemente 0.15. Entonces, la ecuación exacta de esta gráfica es el forward con el signo más, cuando no me conviene, no lo hago, menos la prima que pagué por la inclusión de la cláusula. Esto lo llamamos el derecho de comprar. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos definido el contrato, la call, es un forward de compra más la opción que me permite no hacer la operación si no me conviene. Hemos visto cuándo se producen los flujos de caja y su dimensión, su tamaño. Hemos graficado los flujos de caja, hemos graficado ganancias y pérdidas, es decir, incluyendo la prima y en esta última gráfica tenemos un análisis completo de lo que es una opción de compra. Una opción de compra es un contrato que me permite comprar cuando me conviene. Si no me conviene, no tengo por qué hacer la operación. Esto lo llamamos el derecho de comprar. Lo que vamos a hacer ahora es comparar el resultado de cubrirse usando una call con una compra forward. Y para eso necesitamos revisar una cuenta por pagar. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos flujos de caja en un eje, en el eje horizontal tenemos el tipo de cambio en sol por dólar. Y en el eje vertical tenemos ganancias, pérdidas o flujos de caja por unidad. Y déjenme recordarles que esto era, esta era la gráfica de mi cuenta por pagar. Esta es una cuenta por pagar. Esta es la situación de una empresa que tiene que pagarle a un proveedor externo en dólares por suministro de bienes o servicios para la empresa. Entonces, esto es negativo, esto es cero, esto es positivo. Cuando el tipo de cambio vale 2.80, ¿cómo funciona el contrato? Cuando vale 2.80, nosotros tenemos que gastar 2.80 también para comprar los dólares que tenemos que darle a nuestro proveedor. Cuando hicimos el forward vimos que una manera de cubrir esta situación corta, esto es menos ST, suponía comprar el forward. Si nos olvidamos del signo más, esta es la compra forward. Este ST y este ST negativo se cancelan cuando sumamos y nos quedamos simplemente con el F. En este caso, no vamos, en este caso, no vamos a agregarle el forward, sino vamos a agregarle una call que tiene su propia gráfica. Entonces, voy a traspasar la gráfica de la call a este diagrama donde ya tenemos nuestra cuenta por pagar. Y lo que tenemos acá es la gráfica de la call. La he traspasado acá, no hay mayor cambio, simplemente necesito yo el resto de los detalles y por lo tanto está un poco más arriba. Y esto 2.80, solo la parte positiva, eso es lo que esto significa, menos 15 centavos. ¿Qué cosa es 15 centavos? Es el precio de la call que pagamos en cero por llegar a esta posición. Entonces, en esta gráfica tenemos dos cosas. Tenemos lo que llamamos una posición comercial. Este es el resultado de nuestras operaciones comunes y corrientes. Es nuestra posición comercial. A esta posición comercial le hemos agregado una posición financiera de cobertura. Esta posición financiera de cobertura se llama, en este caso, una call. Y lo que vamos a hacer en unos segundos es combinar la call con la posición corta de cuenta por pagar para ver cómo se ve la situación de la empresa que tiene una cuenta por pagar y decide usar una call para cubrir su posición.